Un presunto desvío de 185 millones de pesos fue posible por el convenio que firmó el ex subsecretario de Ordenamiento Territorial de la CEDATU, Enrique González Tiburcio, con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en 2016. González Tiburcio es uno de los funcionarios de alto rango involucrados en la estafa maestra. De acuerdo con una inspección de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Desarrollo Agrario ejecutó tal desvío mediante la simulación de contrataciones y prestación de servicios, comprobantes apócrifos, triangulación de recursos con empresas de papel, involucradas con otras universidades e incluso pagos a funcionarios de 23 dependencias de gobierno. La Fiscalía General de la República comunicó estas imputaciones ante jueces federales contra el ex subsecretario y contra el exdirector de Programación y Presupuesto de la CEDATU, Francisco Javier Báez Álvarez. Sin embargo, los dos interpusieron un amparo previo a sus declaraciones programadas para el pasado 15 de enero. Enrique González, cercano a Rosario Robles, la ex titular de CEDESOL y CEDATU, firmó el acuerdo el 4 de enero de 2016, tan solo cuatro meses después de haber sido designado al cargo por Robles. Luego de que los auditores detectaron irregularidades e indicaron que el monto desviado correspondía a 185 millones de pesos, aunque en los anexos de ejecución se establecía que el presunto gasto para las labores entre la Secretaría y la Universidad era de 224 millones de pesos, ninguna de estas pudo demostrar que los trabajos correspondientes se hicieron. Varias empresas se vieron beneficiadas del convenio entre la CEDATU y la Universidad Politécnica, como asesores contables administrativos BICMA, SADCV, subcontratada por la institución académica, que recibió 139 millones 117 mil pesos. Entre tanto, también 63 millones de pesos fueron entregados a personas físicas, quienes supuestamente realizaron los servicios. No obstante, con base en el análisis de las cuentas de la auditoría, se identificó que dichas personas, al igual que otras empresas que recibieron dinero, lo transfirieron a la compañía Bestil. El pasado 24 de enero, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que de la CEDATU, seis exfuncionarios fueron vinculados al proceso y lo enfrentan en libertad, y 64 más son investigados por su probable participación en el esquema de desvío de recursos públicos por 839 millones de pesos.